Iván Robledo Garrido han sido quienes han atracado, porque esa es la palabra, atracado a las 10 horas de la noche o en el día, a la hora que encuentran los compañeros van en la carretera y se les cierran por los vehículos, bajan encapuchados y se llevan la mercancía bajando sobre el texto de que es mercancía extranjera no pirata, que es una totalmente diferente que es mercancía extranjera y es mercancía producida en el país muchas veces y otras que se compran de manera legal